La cuarta edición del lunes cívico de paz en esta ocasión se llevó a cabo desde el cantón Otavalo a propósito de la conmemoración de los 204 años del primer grito de independencia recordado en este mes de agosto. En esa intención política de buscar mediante este gobierno la inclusión de todos los jóvenes, hombres y mujeres para que se integren con visión nueva al desarrollo y al progreso. Integrantes del grupo de scouts del Ecuador número uno Gilwells, aspirantes a policías y representantes del Cuerpo de Bomberos, se dieron cita en el pretil municipal del cantón Otavalo con el objetivo de construir un espacio donde la ciudadanía y las nuevas generaciones formen parte de un proceso cívico que fortalezca el sentido de nacionalidad y pertenencia. La importancia de resaltar las fechas cívicas del Ecuador es para que la gente no pierda esa esencia de patriotismo ante todo el Ecuador principalmente y ante todo el mundo para que siempre estemos adelante fomentando los valores. El evento contó con la participación del grupo de caballería Yaguachi que fue el encargado de portar el pabellón nacional y enaltecer el evento. Y es bueno que todos estén incluidos, los jóvenes, las fuerzas armadas, la policía, en general es muy bueno. Esta actividad rinde homenaje a nuestros compatriotas quienes hace 204 años con ejemplo de libertad y rebeldía buscaron la independencia. Reivindicar esos valores ciudadanos nos parece fundamental desde el espacio, desde el apoyo de las instituciones que hacen el orden público, que hacen la seguridad interna de nuestro país, de nuestra sociedad, fortaleciendo ese espíritu cívico, ese espíritu patriótico que tenemos todos los ecuatorianos. El Gobierno de la Revolución Ciudadana promueve la unidad de los pueblos afirmando y fortaleciendo la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, conduciendo un proceso de cambio que busca alcanzar una segunda y definitiva independencia. El Gobierno de la Revolución Ciudadana promueve la unidad de los pueblos afirmando y fortaleciendo el